Hoy vamos a conocer a los chicos del club recreativo que practican basquet y que nos contaban muchas cosas y ¿saben qué? Lo vamos a ver ya mismo. Bueno, estamos con Máximo, Fran y Luchi, que nos van a contar cómo se juega el básquet. Una cuestión muy difícil, yo no sé jugar. ¿Vos alguna vez me viste jugar? Sí. ¿A dónde me viste jugar? No, yo no sé jugar. Entonces lo que quiero saber es cómo se juega. A ver, decime alguna característica que tenga el básquet. La camina. ¿Qué es eso? Cuando pica la pelota y la agarrá, pica y la agarrá. ¿Eso está mal o está bien? Está mal. ¿Vos lo hiciste alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Y qué se hace cuando está mal, cuando haces camina, por ejemplo? ¿Qué te hacen? Y te cobran. ¿Cobran qué? ¿Plata? No, falta. Te cobran una falta. ¿Cuántas faltas puede tener un jugador? Cinco. Muy bien, aprendió. Claro. Él se leyó todo el reglamento. Pero ahora vamos con Fran, que no sé, ¿vos te leíste el reglamento? Sí. Bueno, a ver, ¿alguna otra característica aparte del camina que tenga el básquet? El tiro. Bueno, vos para tirar tenés que poner la pelota, no en la palma de tu mano, entre los dedos. Y con la mano, con esta mano sostén la pelota y con esta la, como que si la empujás al aro. Y tenés que tirar para arriba. Si tirás derecho es más difícil que entre al aro la pelota. ¿Y si, por ejemplo, yo tiro con las dos manos? ¿Así? ¿Así o algo así? Sí, eso. Así. Todo eso lo hacen los más chicos cuando, porque como no saben tirar así, tiran así o tiran así. ¿Y ustedes en qué categoría están? En Premín y A. ¿Cómo viene el año? ¿Recién empiezan? Sí, este año sí, recién empezamos. Empezamos el 4 de febrero. Y bueno, ya han venido chicos nuevos. Mirá los ojazos que tiene Luchi. ¿Luchi sos vos? Sí. Bueno, no le hagan cosas de atrás. A ver, ¿cómo estás pasando acá el calor, las prácticas? ¿Es muy difícil practicar con calor? No. ¿Te gusta mucho el básquet? Sí. ¿Y hace cuánto que venís acá? Como un año. Ah, un montón. Ya sos un jugadorazo entonces. Sí. ¿Se podría decir? Sí. ¿Con ganas de empezar la escuela? No. No. ¿Por qué? Porque no me gusta. No. ¿A qué escuela vas? La normal. ¿Y cómo te fue el año pasado? Mal. ¿Mal? ¿Mal? Sí. ¿Por qué te fue mal? Porque me fue mal. No, pero te llevaste alguna materia, no te gustó nada. Porque me fue mal. ¡Ay! ¡Qué bajón! Emi, ¿cómo estás pasando el calor acá en la cancha? Mal. Mal. ¿Está muy caluroso? Sí. Bueno, contame, ¿cómo empezaste ahora la temporada? ¿Cómo? Ayer empecé. Ah, hace poquito. Sí. ¿Y te duele mucho el cuerpo? ¿Estás cansado? Sí. ¿Con ganas de ir a la pileta o de practicar? De ir a la pileta. No, ¿y no te gusta el básquet? Sí, me gusta. ¿Hace cuánto que practicas? Hace tres años. ¿Y cómo viene eso? Bien. ¿Jugadorazo o más o menos? Más o menos. ¿Cómo te llamás? Facundo. Facundo. Te veo así como que te gusta la tele. Sí. ¿Qué mirás generalmente? Series animadas y a veces el noticiero, muy raro. Y a veces con mi abuelo veo algunos documentales en el canal Encuentro, en Animal Planet. Ah, bueno, sos un chico muy educado, muy culto. Bueno, ¿y de qué tema te gusta generalmente? Vos ves un documental, por ejemplo. ¿Y qué te atrae? Animales. ¿Qué animal te gusta más? El leopardo. El leopardo. Muy bien. ¿Por qué? Porque es el animal más rápido del mundo. Ah, bien. Bueno, tiene datos también, características del leopardo. Bueno, te gusta el leopardo, pero también porque vos sos muy rápido, seguro. No. ¿Cómo que no? ¿Elegiste el básquet? ¿Tenés que ser rápido e ir de una cancha a la otra? No soy tan rápido. Bueno, ¿y qué haces? ¿Sos muy alto para tu edad? Sí, más o menos. ¿Te irás bien? Más o menos también. Bueno, ¿no es como un deporte que te gusta nomás? Sí. ¿Es como un hobby o pensás seguir haciéndolo cuando seas grande? Por ahora estoy pensando eso. ¿Nombre de mi amigo? Martín. Martín. ¿Y por acá a ver? Santiago. Santiago y no quiere hablar. Mirá, se me fue. Vení, dame tu nombre. Patricio. Patricio. Dijo el nombre nomás. ¿No es muy de hablar, Patricio? No. ¿Quién es el que mejor se porta acá? Yo qué sé. No, yo qué sé, alguno, decime alguno que se porte bien, que... ¿Quién, quién? El profe es el único. ¿El profe? ¿Y ustedes no? Sí, medio, medio. ¿Alguno así? ¿El mejor amigo que pase la pelota, que les dé agua? El hermano de él. El hermano de él. ¿Cómo se llama tu hermano? Francisco. ¿Es bueno Francisco? Sí. ¿Es bueno acá o en casa también? En los dos lados. Muy bien. Bueno, por lo menos no te hace resongar, Francisco. Sí, muchas veces. Bueno, vos decís que se porta bien igual. Sí. ¿Vos tenés algún hermano? Sí. ¿Cuántos? Dos. Tres, una hermana y dos hermanos. ¿Y cómo se portan? Bien. ¿Y jugás bien? Sí. ¿Vos? ¿Hace cuánto que venís? Hace cinco meses, recién empecé. Poquito. ¿Y hacías algo antes? Hacía fútbol. ¿Y por qué dejaste? Porque sí, hice fútbol dos años y me dejé, porque yo me aburrí a todo. Y ahora estoy en básquet. ¿Te gustó el básquet? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del básquet? Correr y te dar aro. ¡Uno, dos, tres, bola! Dale mamacita, taca-tá. Dale mamacita con tu taca-tá. Dale mamacita, taca-tá. Mira cómo dice mi taca-tá. Que empiece la fiesta, taca-tá. La gente bailando el taca-tá. Todo el mundo gritando, taca-tá. No, 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 no.